Muy bien, Alexander Uiwa, nuestro Eminem. Un aplauso también para el DJ. ¿Cómo se llama el DJ? DJ Prax de Callao Cartel. ¿DJ qué? Prax de Callao Cartel. DJ Prax de Callao Cartel, que ha acompañado a nuestro Eminem. Y la gente sigue aplaudiendo. Muy bien. ¿Preparado para escuchar la opinión del jurado, Alexander? Listo. Listo. Muy bien. Señor Fernando Armas, comenzamos con usted. Muy bien, mi estimado amigo de Defensa Civil. De verdad que... La verdad que quería permitirme esa broma porque lo ha hecho muy bien. Me he sentido muy feliz y contento porque ha tenido la imitación muy parecida de vos. La precisión en el hip hop que es muy continuo, muy bueno. Y la energía sobre todo que ha estado muy arriba. Muy bien. Muy bien, Fernando. Muchísimas gracias. Es que es tarea de todos. Mari Carmen. Extraordinaria presentación en energía de comienzo final, en personaje de comienzo final. Muy bien, señor. Felicidades. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Ricardo. Parece increíble que han pasado 15 años, creo, casi desde que esta canción... 15, 14 años desde que esta canción fue cantada por Eminem en los VMAs. Y la mitad de las referencias ya ni siquiera son válidas. Este... Pero muy bien. La has cantado muy bien. A mí particularmente me gusta mucho este artista y he escuchado mucho sus canciones. También me gustan todos los otros, pero de este en particular, mucho antes de que existiera yo soy, es un artista que yo tengo en mis listas de reproducción constantemente. Y realmente haces un excelente trabajo imitando el timbre. Hoy día, cachito con el tiempo en un momento, pero mínimo, casi inobservable. Y en particular hay un tema que mejorar en la pronunciación. Sobre todo cuando hay ST juntas, como después de Carson Daly y Benefred Dernst. Y ahí hay unos cositos enredos de pronunciación, pero son mínimos. Entonces es un muy buen trabajo. Te felicito. Me ha encantado. Muy bien, señores, del jurado. Sí, señor. Al DJ, ¿no? Al DJ Prax, ¿no? Que te estaba imitando hace un momento, ¿no? Acompáñame, ven, donde el DJ Prax. A ver, venga, venga para acá. DJ Prax. Discúlpenme. Perdonen, ¿no? Perdonen. Y vamos a poner a este lado. A ver, DJ, ¿cómo es el asunto? A ver, sonidos, cosas, a ver, ¿cómo es el asunto? Ah, igualito, ¿eh? ¿Cómo era? A ver, ¿tú puedes? No, eso es todo gracias al hip-hop y a la máquina. A ver, ¿tú puedes copiar? A ver, dale, venga. No tan difícil, pues, no tan difícil. A ver. Perdón. Está tratando de memorizar la nota, Fernando. Dígame, Fernando. Saca la oveja que tienes ahí en el cajón, hombre. A ver, dale, una más, una última, a ver. Juntos, juntos, vamos. Que se quede como Eminen. Un aplauso para él, a tomar asiento. DJ Prax, muchísimas gracias.